Bueno, vamos a empezar entonces la sesión de hoy, chicos, espero que estén muy bien. Bien, bueno, antes de empezar, bueno, ya mi nombre es Andrés Felipe Flor, yo voy a ser el, a veces, el tutor de esta sesión de la parte orgánica. Yo soy químico industrial, he regresado a la UTP de Pereira y también soy magista en ciencias químicas y, bueno, ahora estoy siendo un doctorado en química en la Universidad de Chile. Y, bueno, aquí estamos para la mayor disposición para que todos podamos, para que saquen adelante esto, ¿vale, chicos? Hay una pregunta que, si ustedes habrán visto, que se subió a, en los videos asincrónicos. Sin embargo, quisiera destacarla aquí para hacer unos detalles, como para darle un poco de tips para que, por ejemplo, esta pregunta, de pronto la puedan desarrollar de una manera rápida. ¿Vale? Este tipo de preguntas que ustedes ven, tienen, si ustedes ven, tienen una parte de contextualización. Simplemente, si ustedes lo van leyendo, le dan una información, le dan una serie de, en este caso, unas reacciones, le dan unas tablas, ¿cierto? Una tabla. Y luego, si ustedes ven al final, ya viene lo que es la pregunta. Aquí, una recomendación para este tipo de preguntas, les diría, pasemos a leer lo que es la exigencia, que es lo que a todos nosotros nos piden en el examen. Bueno, si nosotros entramos de lleno hasta, en el, pues, perdón, yo voy a, y vamos a leer la pregunta, nos dicen, si en un laboratorio se oxida un alcohol de 6 carbonos y se aplican las pruebas de reconocimiento de grupos funcionales. Entonces, vamos a, vamos a señalar unas cosas. Primero, necesitamos saber qué es un alcohol, ¿cierto? Luego nos dicen, y si se aplican las pruebas de reconocimiento de grupos funcionales, obteniendo un espejo de plata y coloración morada. Con almidón, se espera que después de la oxidación se haya formado una mezcla de... Entonces, si nosotros le hemos de entrar a esa pregunta, pues, obviamente, vamos a quedar un poco como perdidos si no tenemos el contexto. Lo importante es que tenemos en nuestra cabeza saber ya qué es lo que nos están pidiendo. Nos están diciendo que si yo tengo un alcohol que tiene 6 carbonos, ¿cierto? Le hago una serie de pruebas en el laboratorio, ¿ya? Y esas pruebas que le hago se denominan pruebas de reconocimiento de grupos funcionales. De allí, nos dicen que obtenemos, en nuestro experimento, obtenemos una coloración de plata al hacer esas pruebas y otra coloración morada al hacer esas pruebas. Nosotros, con esa información, debemos llegar a determinar qué tipo de compuestos son los que tenemos allí, en nuestro, digamos, tubo ensayo. Ahora, ¿cómo hacer para relacionar esto? Pues, ya sabemos que lo que sea que tengamos, sabemos que primero nos dijeron que es un alcohol. Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué es un alcohol? ¿Será que es muy extraño? ¿Sabemos que es un alcohol? Pues, entonces, de ahí nos retrocedemos a, si ustedes ven, a la parte ahora sí introductoria de la pregunta para tratar de responder estos puntos claves que les señalo aquí en el contexto de la pregunta. Vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces, vamos a empezar, dice, los alcoholes, ah, bueno, ya no empezaron a decir alcoholes. Una palabra que se relaciona de la pregunta con el contexto que estamos viendo de la pregunta. Dice, los alcoholes pueden ser oxidados a acetonas. Aldehidos o ácidos carboxílicos, de acuerdo al tipo de alcohol que reacciona, como se muestra en el diagrama. Bien, entonces, aquí nos dicen alcohol 1. ¿Qué es este alcohol 1? Simplemente es alcohol primario. Y aquí nos dan otro alcohol, dice alcohol secundario. ¿Por qué se llama alcohol primario y alcohol secundario? Simplemente por el hecho de la cantidad de, en este caso, de carbonos que tiene enlazados. Si ustedes ven que este carbono, perdón, este OH, está enlazado a un carbono que tiene uno, dos hidrógenos y, consecuentemente, también tiene enlazado a otro carbono, decimos que es un alcohol primario. Cuando es un alcohol secundario, es porque este OH está enlazado a un carbono que tiene consigo enlazado a otras dos cadenas de carbonos o carbonos respectivamente. Simplemente por eso se le llama alcohol primario o secundario. Pero eso es simplemente por información. ¿Qué tenemos que dar nosotros claro que nos dijeron alcohol? Esta palabra alcohol de la pregunta con esta palabra alcohol o alcohol del contexto. ¿Qué nos dice? Ya sabemos de entrada que todo compuesto o molécula que se llama alcohol tiene un OH en su estructura, ¿cierto? Entonces, eso es como lo primero que tenemos que tener en la cabeza. Ya sabemos que... Ah, ya. Entonces, lo que vamos a oxidar, ¿cierto? Es un alcohol, es decir, un compuesto que tenga un OH. Y además dice que tiene seis carbonos. Eso es lo primero. Entonces, uno ya podría imaginarse, en ese sentido, digamos, que uno puede llegar a tener... Por ejemplo... Lo que es... Si yo voy a representar aquí... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cierto? Aquí, respectivamente... Ahí vamos a colocar lo que es los OH, los hidrógenos. Vamos a... Aquí. Perdón. Vamos a imaginar, entonces, que tenemos una estructura de seis carbonos. Eso es lo primero que tenemos que tener. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Saber que cada carbono tiene una valencia de cuatro. Es decir, tiene enlazado con... Debe tener... ¿Qué significa que tenga una valencia de cuatro? Que tiene enlazado consigo cuatro átomos contiguos. Entonces, tenemos, por un lado, tres carbonos con este, tres hidrógenos con este carbono, dos hidrógenos con este carbono, dos hidrógenos con este carbono. Ahora, hay que tener en cuenta que puedo colocar un OH, por ejemplo, aquí, porque estamos iniciando. Simplemente estamos diciendo que significa que tenemos un alcohol. Entonces, si tenemos un alcohol de seis carbonos, puede ser una estructura como las que estoy dibujando aquí. Son seis carbonos y cada carbono tiene diferentes... Diferente cantidad de hidrógenos enlazados, sabiendo que cada uno tiene una valencia de cuatro. ¿Qué significa que tenga una valencia de cuatro? Simplemente que ellos enlazan, van a tener uno, dos, tres y cuatro. Ya, eso es todo. ¿Vale? Entonces, ahora, ya tenemos de entrada nuestra estructura inicial. Luego nos dicen, se aplica lo que es un alcohol de seis carbonos. Se aplica en las pruebas de reconocimiento de grupos funcionales obteniendo un espejo de plata. Entonces, ya sabemos, de acuerdo al contexto que nos dieron la pregunta, ¿cuál es el alcohol inicial? Luego dice, obteniendo un espejo de plata. Entonces, vamos a identificar esta palabra primero dentro del contexto que nos dan. Dice, para reconocer el tipo de compuesto que se forma en una oxidación, se realizan las siguientes pruebas. Prueba de Tollens. Reconoce la presencia de aldeídos si se forma un espejo de plata. Ah, bueno, entonces ya vemos una palabra clave, espejo de plata, espejo de plata. En el fondo, si es un espejo de plata, color plateado, en el fondo del tubo de ensayo. Entonces, ya hemos relacionado directamente esta palabra clave con esta de aquí. ¿Qué significa esto? Entonces, que esto, si yo a este compuesto, que es un alcohol, digamos, le voy a colocar simplemente una flecha. Así que voy a colocar prueba de Tollens, que no tengo por qué saberlo, ¿cierto? Le voy a colocar prueba de Tollens. Si le hago la prueba de Tollens, debe obtener un aldeído. Eso es lo que me dice la información. Y yo digo, bueno, pero yo no sé qué es un aldeído. A mí no me han dado información de eso. Pues, si nos retrocedemos un poco, miren ustedes que acá dice aldeído. ¿Y qué dice? Aldeído nos indica que tiene este grupo funcional. Debe terminar con C, doble enlace, H. Entonces, esa es la información que nos da. Ahora, como ustedes pueden observar, de la información que nos dan en la tabla, solamente un aldeído se obtiene a partir de la oxidación de un alcohol primario. Un alcohol de este tipo. Es decir, que el OH esté al final de la cadena. Entonces, luego está este dibujo que les presenté acá, este OH hipotético. No puede llegar a ser, sino que tiene que estar un OH en los extremos. Ya sea aquí o acá. Es decir, que podemos llegar a tener acá un H y aquí un OH. Entonces, al aplicar lo que es la prueba de Tollens, finalmente lo que vamos a llegar a obtener es esta misma cadena, que toda esta cadena en química, yo la puedo llegar a resumir como si fuera un R. Todas estas cadenas de carbono y hidrógenos, se pueden llegar a resumir como si fueran un R. Para no, digamos para abreviar un poco. Y finalmente, esta partecita acá la expresamos porque es, digamos, importante en el sentido de destacar la parte funcional, que sería carbono, doble enlace, enlace, hidrógeno. Y si ustedes ven, aunque le haya pasado algo al call, sigue teniendo la valencia de 4, 1, 2, 3 y 4 enlaces. Y viene a ser lo que es justamente la prueba de Tollens, obtenemos este aldeído. Luego, nos dicen, y una coloración morada. Entonces, ya sabemos eso. Ya sabemos que lo que sea que vayamos a obtener, al final, con la prueba de Tollens, nos dan, nos debe dar este aldeído, con un R de 6 carbonos. Entonces, tenemos eso en la cabeza. Vamos a tratar de primero desglosar eso, con esa información. ¿Cuál de estas cuatro respuestas contiene un aldeído? Aquí la gente ya empezó a responder y la mayoría dice la C, y otras personas dicen la B. Ok, vale. Entonces, vamos a mirar eso. Ya sabemos que una de las, se espera que después de la oxidación, que una de ellas, se obtiene un espejo de plata, que corresponde a la formación de un aldeído, es decir, a un grupo funcional que tenga esta parte. ¿Cuáles son las únicas respuestas que tenemos ese grupo funcional? Si ustedes ven, la A, o la B. No tenemos ninguna otra por ahora. Eso nos ayuda a empezar a descartar. No sé si con esa primera etapa inicial, les queda claro. ¿O tiene alguna duda con eso? Por favor, no nos escriben sus dudas en el chat, y nosotros las respondemos. Bueno, están diciendo que sería la B según la teoría que has explicado. ¿Todo claro? Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora lo que les he dicho es que entre la A y la B puede ser, de acuerdo a la información que hemos llegado a desglosar. Sabemos que es un alcohol de seis carbonos, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que al aplicar la prueba de Tollens, nos da una coloración de plata, lo cual, a la información que nos da la pregunta, dice que corresponde a un aldeído. Es decir, que tiene que ser un aldeído de seis carbonos. Si nosotros contamos, entonces, primero por grupo funcional, debe tener un C doble enlace H. C doble enlace H. Las únicas respuestas posibles va a ser la A o la B, que tienen esa información. Ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y lo mismo que la B, tienen seis carbonos de, como tal. Entonces, ahí vamos bien. Ahora, subsiguientemente, si seguimos, dice, y la otra, la otra prueba se llama, la otra prueba que aplica para la identificación de grupos funcionales, da una coloración morada con almidón. Si nosotros vemos, entonces, leyendo rápido, nosotros vemos que, aquí la de Lucas, dice que insoluble, no, esto no tiene nada que ver con coloración morada. Prueba de yodoformo, dice que se tona, se aparece un precipitado color amarillo, no, ni el color ni precipitado, entonces, tampoco. La siguiente, prueba de yodoro yodato, reconoce la presencia de ácidos, o sea, aquí ya nos dice que ácidos, si una solución de almidón, se torna de color morado oscuro. Entonces, decimos, ah, entonces, morado, morado. Es decir que, la segunda, el segundo producto de reacción, debe ser un ácido. Y si yo digo, bueno, pero ¿qué es un ácido? Yo no tengo idea de qué es un ácido. Entonces, vamos otra vez al contexto de la pregunta, y nos dice, ah, por aquí dice ácido carboxílico. Esa es la única que nos dice de la pregunta. Entonces, esto quiere decir que, después de aplicar la otra prueba de oxidación que se llama prueba de yodoro yodato, debemos obtener un compuesto que tenga este grupo funcional, C, doble enlace, o H. Es decir, que si yo, de este mismo compuesto, yo ya lo, ya no voy a aplicar la prueba de Tonins, sino la voy a colocar así, prueba de, de yodoro, yodoro yodato, voy a abreviarlo de esta manera, lo que debe obtener es este mismo R, de seis carbonos, con, en este, bueno, de cinco carbonos, más el sexto, que es el que identifica la parte del grupo funcional, con esta parte, ese doble enlace, o, o H. Entonces, eso, con esta información, ya decimos, ah, bueno, entonces, vemos que en la B, es la única que tiene ese grupo funcional, que estamos diciendo, chicos, entonces, la respuesta correcta para, en esta, esta corresponderá a la B, les queda claro, chicos, alguna pregunta, alguna duda con esto, siéntense tranquilos, que si, el 99% dice que entiende, y hay un 1% que no entiende, siéntense tranquilo de, de preguntar, no hay problema, esta es la idea, bueno, hasta ahora dicen que todo muy claro, ok, bien, genial, todo claro, todo claro, perfecto, entonces, simplemente para resumir, esta pregunta, de pronto, puede llegar a abrumar un poco, porque hay mucha información, pero, traten de desglosarlo, de la manera como, como les acabo de decir, miren de una vez, una parte que llama la exigencia, que es la pregunta en sí, ustedes la leen, y ya, les queda en la cabeza, qué es lo que les están diciendo, bueno, me están pidiendo, me están diciendo que, que si yo a esto, le aplico algo, que se llama reconocimiento, de grupos funcionales, obtengo esto y esto, y entonces, cuáles son los productos de oxidación, entonces, ya bueno, entonces yo tengo que saber, qué significa que de un espejo de plata, necesito saber, qué significa que de una coloración morada, y ya más a, más a fondo, si ustedes ya saben, qué es un alcohol, cómo se subió, en los videos, pues de, de las clases de, de asincrónicas, les va a ser mucho más rápido, porque dice, ah, yo ya sé que es un alcohol, que tengo un OH, y seis carbonos, listo, pero si de pronto, el día de la prueba, de pronto, están, de pronto, un poco nerviosos, yo lo entiendo, y como que no se acuerdan, qué significa que, que es un alcohol, pues no importa, ustedes llegan y se devuelven, ah, aquí me dicen que es un alcohol, alcohol dice, ah, un alcohol tiene un OH, si un alcohol tiene un OH, pero entonces, cuál de los dos tipos de alcohol, le voy a obtener, pues depende de lo que nos digan, porque, aquí nos dicen que, ese alcohol, le aplico una prueba de espejo de plata, y de coloración morada, y en ambos casos, obtengo ya sea, un alineído, que es la que nos dicen acá, y por el otro lado, con coloración morada, que es un ácido, y es el que tenemos acá, entonces, indiscutiblemente, tiene que ser un alcohol, de este estilo, ¿por qué? porque eso me dice la pregunta, entonces, debe tener el OH, en uno de esos extremos, que se denomina el alcohol primer, y eso es todo, chicos, entonces, eso es, perfecto, les hago una pregunta, si, si en lugar de esto, simplemente, me habrán dicho, se obtiene un precipitado, de color amarillo, entonces, ¿cuál sería? Bueno, aquí hay dos, posibles respuestas, pero si me habrán dicho, que se obtenía, un color de precipitado amarillo, ¿cuál sería la, la respuesta correcta? Si quieren, escríbanlo en el chat, o sea, hagan de cuenta, que la pregunta está igual, y lo único, que les hubieran cambiado, es que, en lugar de decir, espejo de plata, y coloración morada, con albidón, hubieran dicho, que se ha formado, un precipitado, de color amarillo, dicen que la ha dado, aquí empezó a responder Luis, Selene también dice la A, Yadira dice la A, Brittany dice la C, Paula la B, la A, perdón, ok, ahora me llevo, yo voy a borrar algo acá, mientras, bien, chicos, entonces, si me hubieran dicho, que, la, la prueba, nos hubieran dado, un color de amarillo, un precipitado color amarillo, eh, ustedes imagínense, a ver, yo tenía un alcohol, y ese alcohol, le hago una prueba, de oxidación, que en este caso, ya sabemos, que es esta de yodoformo, y que da un color, amarillo, entonces, indiscutiblemente, debe obtener una acetona, cierto, entonces, primero, identifiquemos, cuáles respuestas, tienen el grupo, ceto, que así se denomina, entonces decimos, ah, bueno, la A, y la D, son los únicos, que tienen eso, cierto, este grupo, ceto, que ustedes ven, que tienen carbono, doble enlace, oxígeno, y otros dos carbonos, enlazados a los lados, igual que la D, ahora, yo, que digo, a ver, yo solo, yo solo le apliqué eso, yo, y obtengo un color, precipitado amarillo, yo no le hice ninguna prueba, adicional, por lo tanto, yo no esperaría, obtener un aldeído, en la respuesta, porque, yo no le hice ninguna prueba, diferente, la respuesta, la pregunta, perdón, no me dice, que obtuve un espejo de plata, o algún otro color, de acuerdo al contexto, que les decía, que solamente, me dice, que obtengo un precipitado, de color amarillo, entonces, que me queda, a ver, pues si no, si yo no puedo obtener, ningún otro producto de reacción, y solamente, me dijeron, que obtenía un precipitado, el único que debe corresponder, es la D, ahora, ¿por qué? ¿por qué? si ustedes ven, un, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, carbonos, ¿cierto? que con el grupo Z, y adicional, obtendría este otro, que es el alcohol, inicial, del cual yo partí, que era esperar, ¿por qué? porque, veámoslo, es muy, o sea, en teoría, uno esperaría, que todo el alcohol reaccione, pero, bajo estas condiciones, no va a ser así, va a quedar una, cantidad remanente, del reactivo, que no va a reaccionar, que en este caso, va a ser este alcohol, por ese motivo, bajo el contexto, que les estoy diciendo, que solamente, si les hubieran dicho, que se hubiera obtenido, un precipitado, de color amarillo, la respuesta correcta, sería la D, ¿se entiende con esto chicos? están diciendo que sí, que se va explicando, muy bien, sí, 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 la respuesta es para todos, sí, bien, genial, listo, genial, genial, si hay alguno, que no entienden, tranquilo, no se preocupen, que todos, nadie nació aprendido, ¿no? de hecho, perfecto, perfecto, entonces, si, si, si está todo claro, entonces, podemos pasar a la siguiente, ¿vale? Bien, esta pregunta, si, es nueva, en el sentido, de que, no se ha subido, pues, en los videos, como tal, de la, de, de, de las clases asincrónicas, la voy a leer, y voy a tratar, bueno, y usted, y les voy a dar, no sé, un minuto, dos, tratar de que usted me diga, cuál cree que sería la respuesta, dice, uno de los, este tipo de preguntas, entonces, vamos a decir, vamos a leer la pregunta, dice, en el laboratorio, un estudiante cuenta con los instrumentos, que aparecen en el recuadro, para realizar la práctica, de acuerdo con el procedimiento, los instrumentos más adecuados son, entonces, bueno, a ver, ya hay varias cosas, yo digo, ya me están diciendo que, para realizar la práctica, y tú, bueno, ¿cuál práctica? Entonces, me toca leer el procedimiento, entonces, dice, uno de los procedimientos, para producir nitrobenzeno, aquí no se confundan con esta palabra, que es un compuesto, hagan cuenta, como si, yo voy a producir algo, llámelo, cambio el nitrobenzeno, por un compuesto A, si ustedes quieren, no hay problema, en el laboratorio, es el siguiente, que dice, mezclarán un tubo ensayo, 5 mililitros de benzeno, ya vemos, le benzeno, ya vemos, le benzeno, que sea, igual a B, ya vemos, le nitrobenzeno A, voy a colocar acá, nitro, nitrobenzeno, ya vemos, ya vemos, listo, entonces, esto es B, dice, mezclarán tu ensayo, 5 mililitros de benzeno, B, 3 mililitros de ácido nítrico, C, ya vemos, así, ácido nítrico, ya, 3 mililitros de ácido nítrico, y 3 mililitros de ácido sulfúrico, bajo lo que le, de, ácido, ácido sulfúrico de, eso es lo primero, se mezclan, entonces, vamos a mezclar, A, así, perdón, vamos a mezclar, vamos a mezclar ácido nítrico, ácido sulfúrico, y benzeno, estas 3 que les acabo de señalar, en un tubo de ensayo, luego, en un baño de agua caliente, aumentar la temperatura de la mezcla, hasta que expida un fuerte olor, y en aquel momento, suspender el calentamiento, entonces, después de, mezclar B, C y D, se va a poner, en un baño de agua caliente, y ese es el procedimiento, para obtener, el compuesto A, que es nitrobenzeno, ahora, para yo hacer esto, este es el procedimiento, que nos dicen, y frente a eso, nos dicen que, que instrumentos, más adecuados, debería utilizar yo, para llegar a cabo, ese procedimiento experimental, entonces, creo que hay algunos, que respondieron, no sé, cuál, cuál respuesta, creen que, pueden llegar a ser, ya la gente, empezó a responder, desde hace ratico, van con, Sofía dice la D, Patricia dice la B, Jessica dice la C, Yadira la C, están como muy, están dispersas, las respuestas, vale, ok, Selene la C, Paula la C, ya empezó a ganar, la C, bueno, entonces, la C, sigue Mariana, Luis con la C, ahí va la C, puntiango, bien, entonces, aquí les voy a compartir, digamos, muy breve, información, de los materiales, de laboratorio, por lo menos, que nos indica, en la pregunta, bueno, no solamente para esta, sino para que, pronto más adelante, si les, les surgen, alguna otra pregunta parecida, es que, claro, entonces, esta imagen, que ustedes ven acá, bueno, es la imagen de un vaso, de precipitado, bien tenido, por general, no es así, y, aquí, como ustedes ven, sirve para lo que es, almacenar líquidos, la función como tal, de este vaso de precipitados, o bíker, también denominado, puede ser empleado, para múltiples funciones, es decir, ya sea para, lo que es, llevar a cabo, una reacción, o puede ser, llevarse a cabo, para calentar, o puede ser, llevado a cabo, para tomar una, lo que llaman en química, una licuota, es decir, una muestra, que uno quiera analizar, esa es la función, que ustedes ven, pero, que pueden ver, del detalle, de esta imagen, yo aquí, yo no puedo, contabilizar muy bien, o sea, si yo quiero, digamos, medir, en 52, 102 mililitros, pues esto no va a servir, de mucho, miren que, esto no está muy bien, no tiene una, una unidad de medida, bastante precisa, entonces, frente a eso, tenemos otro, otro material, que se llama, digamos, que es una probeta, esa probeta, si ustedes ven, ya bueno, ya tenemos, lo que es, unas unidades de medida, un poco más precisas, que yo podría llegar, a cuantificar, de una manera más, precisa, ahora, que, sin embargo, a pesar de esto, este, este instrumento, digamos, material, que se llama la probeta, no es el, tampoco es el más adecuado, si yo quiero ser más preciso, todavía, hay otro, que es la pipeta, esta pipeta, ya, como ustedes verán en la imagen, tiene, primero que todo, es más angóstica, y segundo, tiene divisiones, mucho más, chiquitas, si ustedes las ven, cuando, en un laboratorio, cuando se utiliza más que todo, es la pipeta, para lo que es, tomar medidas, lo más exactas, posibles, de lo que, en un análisis, de, con una reacción, como tal, porque se necesita tener, una, hacer un cálculo preciso, de ello, entonces, que podemos ver, entre más angosto, más preciso, por lo menos, en este lado, cierto, y, entonces, si yo quiero tener, una precisión, mayor, en la medida, lo que debo hacer, es, bueno, la dirección correcta, es hacia la izquierda, ahora, ustedes se podrán imaginar, como yo, como yo tomo, es fácil imaginarse, en la probeta, yo simplemente adiciono aquí, lo que sea, el ácido, agua, en esto, y yo lo voy midiendo, y ya está, pero como hago yo, para tomar, en un laboratorio, una sustancia, o un componente, una sustancia como tal, líquida, con la pipeta, pues, nos hacemos ayuda, por lo menos, el de esta, este otro material, que se llama, una pera, o perilla, para pipeta, esta la ponemos, aquí, en esta parte, aquí arriba, y, básicamente, apretamos, lo que es, esta, esta región, de aquí, que por vacío, va a empezar a subir, el líquido, hasta medirlo, de una manera, adecuada, entonces, así es, eso es, más o menos, lo que es, la función, de la pipeta, y como, 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 como se trabaja, y, bueno, el otro, simplemente, que es el mechero, creo que, bastante evidente, su función, más que calentar, es para, llevar a cabo, lo que son reacciones, que, se necesiten, en altas temperaturas, también, en esta sección, de acá, lo que ustedes pueden ver, es la entrada, de lo que es, puede hacer una conexión, a lo que es gas, para alimentar, lo que es el mechero, ahora, la definición, de lo que es, un baño, de agua caliente, yo creo que todos, bueno, a todos los que somos, curiosos, que nos gusta cocinar, hemos llegado, a una cocina, a llegar y poner, por ejemplo, a derretir algo, a baño, maría, ya sea, cuando se nos cristaliza, la miel, o si vamos a, a derretir chocolate, simplemente, nosotros, hacemos esto, lo que ustedes ven acá, ponemos lo que es, una ollita, con el, con chocolate, a calentar el agua, y ponemos a revolver, digamos, de manera, delicada, hasta que se derrita, todo el chocolate, y tenemos nuestra, chocolate derretido, que, ¿por qué lo hacemos así? Pues claro, si nosotros le ponemos esto, directamente al fuego, lo que va a pasar es, es que se va a quemar nuestro chocolate, ¿cierto? Entonces, imagínense que, hay mucho tipo de situaciones, en el laboratorio, que yo no puedo llegar y, como quien dice, vamos a meterle candela a esto, y a ver qué pasa, Porque a veces, necesitamos, primero que todo, manejar unas temperaturas, o segunda, que todo, así como chocolate, se nos puede quemar, si lo, si le metemos al fuego, pues también hay serie de reacciones, que se nos, pueden suceder, acontecimientos no esperados, o que se nos vaya a dañar, entonces, por esa razón, también en el laboratorio, utilizamos montajes, tipo de baño, de agua caliente, pero ahora no vamos a utilizar una estufa, ni nada de esto, vamos a tratar de, de hacerlo de una manera un poco, digamos, más controlada, entonces, ¿qué vamos a hacer? en el laboratorio, tenemos un montaje parecido al que ustedes ven aquí, entonces, tenemos, aquí lo que es, una base, lo que es el mechero, tenemos aquí el víquero, vaso precipitado, el tubo ensayo, y aquí, lo que es la sustancia, pues que, o la mezcla, que estamos tratando de hacer, reaccionar, como tal, tenemos por este lado, lo que es la base del mechero, esto que es el trípode, que nos permite dar soporte, para poner lo que es nuestro vaso, precipitado, está la mayo placa, que hagan de cuenta, que es como una base, nada más, el víquero, que les decía, o bases precipitados, y el tubo ensayo, entonces, con esta información, ahora sí, ¿cuál creen que sería, o si se mantienen en su respuesta, o creen que es otra? empezaron, empezaron las apuestas, van por la C, va ganando Julián, Jonathan, Sofía, Selene, Geraldine, la C, Karen dice la C, bueno, aquí va, nadie, nadie ha dado una respuesta diferente, Paula la C, Luis la C, bien, listo, todos dicen la C, entonces, sí, todos, genial, genial, porque esa era la idea, de que les quedará, claro con eso, claro, obviamente al ver todo, yo creo que una cosa, que pueden, digamos, descartar de entrada, es lo siguiente, dice, ya sabemos, que es la C, ahora vamos a, explicar un poquito, como para, si les queda alguna duda, primero que todo, dice, si ustedes ven, el primer paso, dice, mezclar en un tubo ensayo, un tubo, entonces, la A no puede ser, porque dice tres tubos, ya, la descartamos de ahí, ahora decimos B, C o D, entonces, ¿cuál sería? Entonces dice, en otro ensayo, una probeta, cinco mililitros, un mechero con trípode, y una I placa, y una pipeta, cinco mililitros, entonces, imaginémonos el montaje, ¿qué nos faltaría acá? ¿El vaso precipitado? Claro, porque, vean que ustedes, vean que, como les decía, el montaje, de manera experimental, se hace de esta manera, y el agua, que va a servir las veces, de baño de agua maría, o digamos, de un calentamiento, de baño de agua caliente, debe estar contenido, en un vaso precipitado, y pues el apartado B, no nos dice eso, entonces ya de ahí, también la descartamos, ahora, estamos entre la C y la D, entonces, vamos a leer la D, dice, un tubo ensayo, un vaso precipitado, de 50 mililitros, y un mechero, y uno dice, bueno, pero, ¿cómo hago para tomar la medida, entonces, del melceno, del ácido nítrico, de ácido sulfúrico? No podría hacerlo, entonces, por eso se descarta también la D, y la C, en un tubo ensayo, un mechero con trípode y placa, una pipeta de 5 mililitros, y un vaso precipitado, de 50 mililitros, ahora sí, tenemos todos los materiales necesarios, para yo poder, montar, mi baño de agua caliente, y llevar a cabo mi reacción, y eso es, ¿les queda alguna duda con esto chicos? no, oh bien, que genial, todo, ok, vale, entonces, la respuesta correcta la C, dicen que todo claro, aquí las respuestas, yo, Ancelene, Daniela, María, todo claro, muy claro, bien, y, vamos a hacer este otro, este otro ejercicio, entonces, variando de temas, este, como ven, pues tiene que ver con lo que son reacciones, entonces, vamos a, a decir, vamos a leerla, dice, los ácidos carboxílicos, se disuelven en soluciones acuosas, de NaOH, formando sales, la solución producida, se representa en la siguiente ecuación general, entonces nos dicen, no tenemos un ácido carboxílico, lo mezclamos, ya de por sí, en la pregunta, en la primera pregunta, vimos que este grupo funcional, representa lo que es un ácido carboxílico, y le mezclamos un, una base, no se confunda, que este OH no significa que es un alcohol, el alcohol es cuando ustedes vean el OH enlazado a un carbón, y cuando ustedes lo vean enlazado, a lo que son otros compuestos, como pues el sodio, el potasio, que son metales, que generalmente son metales, por ejemplo, del grupo 1 o grupo 2 de la tabla periódica, son bases, o hidróxido, se le llama, y entonces, esta base, con este ácido, nos indica que forma lo que es esta sal, porque es una sal, simplemente porque cambiamos el hidrógeno, de lo que era el ácido, lo que cambiamos por el sodio, el NA, y es sal más agua, ahora, si ustedes recordarán de pronto, de clases, mucho más, digamos pasadas, cuando vieron de pronto, lo que eran titulaciones, simplemente tenía un ácido, y una masa producía sal, y agua, es la misma, solamente que aquí el ácido, es un ácido carboxílico, que de esta manera, la base sigue siendo igual, y nos produce lo que es una sal orgánica, más agua, entonces, nos dicen, al mezclar una sal, de sodio, con HCL, entonces, miremos que aquí ya empiezan a cambiar las cosas, porque dicen, al mezclar una sal de sodio, ya no es esta situación de la reacción, sino que nos dicen, que utilizamos una sal de sodio, o sea, algo así como esto, y le mezclamos HCL, se produce el ácido orgánico, del cual, se deriva la sal, entonces, vean que, de aquí es como si, nos estuvieran indicando, retroceder, la otra forma, si yo tengo esto, nos están diciendo que, si yo le agrego ácido, me devuelvo, a lo que es la parte de la izquierda, el cual se deriva la sal y NACL, de acuerdo con esta información, los productos de reacción de HCL, con acetato de sodio, y nos dan la sal, de acetato de sodio, en la fórmula, semidesarrollada, son NACL y, entonces, cual, entonces son las, cuatro posibles, respuestas que nos dan acá, ¿qué tenemos que saber? Ya nos dieron, esta, esta, este esquema general, de lo que era, la formación de una sal, orgánica, ahora nos dicen, ¿cuáles son las palabras claves, de identificar aquí? Nos dicen, al mezclar una sal de sodio, con HCL, se produce el ácido orgánico, entonces, eso quiere decir, que, la situación que nos están diciendo, va a ser, yo tengo un R, ¿cierto? C, O, O, NA, tengo, una sal de sodio, y, más, dice, con HCL, y me dicen, que al reaccionar esto, se produce el ácido orgánico, del cual se deriva la sal, y como vimos, de la información que nos daba en la tabla, el ácido orgánico, ¿qué es? Ah, ya, entonces, simplemente es que le cambio el NA, por el H, entonces, es decir que, al adicionarle, esto, más HCL, debe generarse, lo que es esta situación, o H, ¿cierto? El ácido orgánico, como tal cual nos dice la, la información, el ácido orgánico, el cual se deriva, y, 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 y en ese, NACL nos dice, más, NACL, eso es lo que nos dice, el texto, entonces, eso, ahora, con esa información, nos, que, que posibles respuestas, creen que podría llegar, bueno, que posibles respuestas, podría ser de acuerdo, con, con esta información, chicos. Nadie responde aún, ha empezado, Britney la D, Kimberly la D, me perdí, dice, me podría volver a explicar, por favor, pide Jessica, Fabio la D, Sofía la D, no, para la D, a mí cual, hay muchos que, no han entendido, que por favor, ya voy a volver antes, a mencionar, bien chicos, entonces, recuerden, esta, esta, ecuación, que nos dan acá, general, representa, lo que es, la formación, de una sal, a partir de un ácido carboxílico, vale chicos, y se obtiene, a través de la adición, del ácido carboxílico, que tiene esta forma, más una base, así yo obtengo la sal, de ácido, una sal, orgánica, ahora, ya teniendo claro esto, para qué nos sirve, nos sirve para identificar, lo que es, lo que es la sal, lo que es el ácido, lo que es la base, ya sabemos eso, entonces vamos a ver, a leer la pregunta, dice, al mezclar una sal de sodio, cuál es la sal de sodio, a esta acá, esta es la sal de sodio, entonces, con HCl, entonces voy a dibujar eso, voy a colocar, RC, doble enlace, O, O, N, A, más HCl, que es lo que nos dice acá, más HCl, nos produce, se produce, el ácido orgánico, el cual se deriva la sal, y N, y N, y N, y N, y N, y N, estamos leyendo lo que nos dice el texto, nada más, y cuál es el ácido orgánico, el ácido orgánico, de acuerdo a la ecuación que nos dan, es aquel que le cambiamos, el N, A, que tenemos acá, por el hidrógeno, entonces, vamos a dibujar eso, más HCl, nos produce, esta misma estructura, pero en lugar de N, A, se la vamos a cambiar por un hidrógeno, entonces, ya, tenemos así orgánico, y N, A, L, y N, A, L, que es este, otro compuesto que tenemos acá, estamos leyendo de acuerdo a lo que nos dice el texto, no estamos haciendo nada más, no estamos, sacando nada más, algo distinto, ahora, hasta ahí, estamos claros, hasta este pedacito que les estoy comentando, quiero agregar una cosita, ¿sí? Es que, para que no se confundan, muchachos, cuando aquí le hablan de ácido orgánico, y aquí les están hablando de ácidos carboxílicos, entonces, esos dos, en este caso, son los mismos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a mirar al ácido orgánico, y van a mirar el ácido carboxílico, ya le están dando en la redacción ese ácido, si, si lo pueden ver, es como le están cambiando el nombre en este caso, pero, es lo mismo, para que no se confundan. Sí, correcto, gracias, es simplemente cuando les hablan de ácido orgánico, es cierto, pues si ustedes le hablan de ácido orgánico, es el mismo ácido carboxílico, es lo mismo. Entonces, y, me están preguntando por qué se cambia la H, se cambia el hidrógeno. Ya, ustedes recordarán de las, digamos, de las clases anteriores de titulación, o equilibrio ácido o base, si yo tengo un ácido, si yo tengo un ácido, como es el fuerte, por ejemplo, HCl, y le incorporo una base, como es Na o H, si ustedes recuerdan, lo que va a pasar es que, vamos a intercambiar, este Na, por este, H de acá, vamos a obtener NaCl por un lado, es como si yo cogiera, este hidrógeno, y lo cambio por este, por este, sodio, y este sodio, va a venir para acá. Entonces, ¿qué pasa? Este Cl va a quedar con Na, y el OH va a quedar con el H, ¿cierto? Eso es de, digamos, de la teoría de titulaciones de ácido o base, que posiblemente hayan visto de clases pasadas. Entonces, eso es lo que se obtiene a través de una titulación de un ácido inorgánico, con una base. Este H o H, que es el agua, H2O, que es este de acá. Entonces, eso es frente a eso. Pero ahora yo ya no tengo un ácido así. Lo que yo tengo, es un ácido, en el cual tengo, el hidrógeno, de esta manera. Este hidrógeno, que se va a intercambiar, ya no va a ser este de aquí, sino es este de acá. ¿Qué va a pasar? Entonces, el hidrógeno, se va a intercambiar con el sodio, que es lo que pasa. Y esa es la razón por la que, decimos que el ácido, de esa sal, simplemente es colocar un hidrógeno. No sé si me hago entender allí, o tienen alguna duda con esto. Ya queda un poco más claro. Ya Joan dice que sí. Gente, Joan que había preguntado, ya le quedó claro. Muchas gracias. María del Mar. Bien. Entonces, ya, entonces vamos a terminar aquí con esto. Entonces, nos dicen... Un momento, yo quería preguntar, Luis, ¿les quedó claro? Joan, bueno, Fía, ¿entendieron? ¿Ya les quedó claro? Jessica, por favor, nos indica así ya. Listo. Sí, profe, gracias. Listo. Sí. Aquí simplemente, eso, simplemente vamos a decir que, este hidrógeno, aparece de manera semejante, como el ácido clorhídrico, entonces vamos a, a pasarlo acá, y este sodio, que es el mismo, digamos, de acá, de esta situación, vamos a pasarlo para acá. Eso es lo que pasa en una titulación, ácido-base, tal cual como la parte inorgánica, lo mismo va a pasar con la parte orgánica, eso es lo que, y por esa razón, se intercambia. Entonces, eso. Ahora, eso es frente a la titulación de un ácido con una base, pero, como vuelvo, le repito la pregunta, dice, al mezclar una sal de sodio con HCl, entonces, la sal de sodio es esta, porque ya sabemos que, esa es la sal. Con HCl se produce ácido orgánico. ¿Y cuál es el ácido orgánico? Este es el ácido orgánico, el que tiene el H. El ácido orgánico es el que tiene el H, del cual se deriva la sal, y se obtiene el ácido orgánico, el cual se deriva la sal, que es este, más NACL, y eso es lo que dibujamos acá. Ahora, de acuerdo con esta información, los productos de reacción de HCl con acetato de sodio, son, como les decía, esta es la fórmula semidesarrollada. Entonces, eso, en lugar, ya voy a cambiarle, ya no voy a colocarle un R, sino vamos a dibujar, este R representa cualquier cadena carbonada, que ustedes puedan ver en química orgánica, o en química general, pues, el R representa simplemente una cadena carbonada, que, en este caso, ya va a ser un CH3. ¿Por qué? Porque es que, si ustedes ven, este C, si ustedes ven, cuando ustedes vean en química, C, O, O, N, A, esta parte, C, O, O, N, A, es lo mismo que ustedes tener, R, C, doble enlace oxígeno, O, N, A, son equivalentes, esto simplemente, por eso les decía que el S me desarrolla, porque es, un R, un carbono, un oxígeno, un oxígeno, N, A, en la cual, como les decía, conservar que el carbono, tenga una valencia de 4, 1, 2, 3, 4, entonces, eso es la representación de esto, por esa razón, se representa de esta manera, y entonces, ya creo que aquí ya se resulta un poco evidente, cuál va a ser la respuesta, cuál creen que va a ser, empezaron a responder, ya la mayoría, bueno, todos están diciendo la B, Jessica, Sofía, alguien dijo que se confundía con la R, y tu explicación ya lo dejó claro, se leen, Estefan y todos van con la B, genial, ya, si, si tenían duda con la R, la R puede ser un, tanto un carbono, como una cadena, gigantesca, o puede ser una estructura, muy compleja, la R simple significa, que yo tengo pegado, a esa otra estructura, o cualquier cosa, eso es lo que significa la R, que en este caso, nos dicen que, ya para puntualizar, nos dicen que en ese acetato de sodio, y nos dan esta fórmula, semi desarrollada, entonces ya, esta partecita de aquí, CONA, la identificamos, con esta partecita de acá, es lo mismo, y la última parte, CH3, es básicamente el R, que es el que le estamos incorporando, entonces, efectivamente, aquí simplemente, vamos a incorporar esto, y por lo tanto, la respuesta correcta, es la B. Britney nos pregunta, que por qué no puede ser la A. Ok, la A no es, porque, miren ustedes, que, si ustedes, contemos carbonos, ¿cuántos carbonos tenemos, en la estructura A? 1, 2, 3, ¿cuál sería el R, en esta estructura? Este sería el R, un R de dos carbonos, ahora, ¿cuál es la pregunta? Dicen, de acuerdo con esta información, los productos de reacción de HCl, con acetato de sodio, y el acetato de sodio, nos dicen que es esta forma, ahora, voy a borrar esto por acá, voy a limpiar un poquito esto, si nosotros, nos dicen que este es el acetato de sodio, esta estructura, que nos dicen acá, se me desarrolla, es básicamente esta, CH3, enlace, carbono, doble enlace, O, O, NA, esta, y de acuerdo con esta información, los productos de reacción de HCl, con acetato de sodio, entonces, este es el acetato de sodio, y le voy a, poner a reaccionar con HCl, entonces, ¿por qué no puede ser la, miren ustedes que, lo que les decía, una reacción, en este caso, vamos a intercambiar el sodio, con el hidrógeno, porque es la reacción inversa, ya no es, ya no es la, la ácido más la base, que nos produce sal y agua, sino ácido más sal, que nos va a producir el ácido, y, entonces, si nosotros intercambiamos, el sodio, por el hidrógeno, miren que, lo que va a pasar es que, básicamente, vamos a obtener esto, yo, como sabes, porque es incorrecta, miremos simplemente, la información que nos da la pregunta, esta es la, la sal, que vamos a poner reaccionar, que sí, y, eh, por lo tanto, si yo fuera a escoger la, esta estructura, digamos, semi desarrollada, que nos dan acá, tendría que tener un CH2, lo cual no, la cual no la dan, no se cumple, y, si nosotros contamos, dice, uno, dos carbonos, tiene dos carbonos, toda la molécula, y, ¿cuántos carbonos tiene esta? Un, dos, tres carbonos, no, no es, no corresponde a la que yo vengo, porque, lo único que va a pasar una reacción, es precisamente, el cambiar el sodio con el hidrógeno, no vamos a, incorporar, carbonos en la cadena, como tal, no sé si con eso me hago entender, está claro para Britney, vale chicos, es un gusto, darles, pues en la clase de hoy, espero que les vaya, muy bien, de la clase de hoy,